El delegado municipal de Juventud, José Alberto Cruz, y el presidente de la Asociación Fénix, Juan Rosendo, han presentado una nueva edición de las Jornadas Medievales que se celebrarán los días 11 y 12 de noviembre en la Plaza Mayor. Se trata de unas jornadas únicas donde la población va a poder participar en una experiencia inmersiva y, por tanto, podrá ser partícipe de una historia y de las costumbres de cómo se vivía en aquella época, según ha comentado José Alberto Cruz. Vamos a poder revivir las Jornadas Medievales de Chiclana, que además son únicas, son exclusivas por muchos motivos. El primero de ellos es porque la población, tanto Chiclana como nuestros vecinos, van a poder asistir a una experiencia inmersiva en la que son realmente activos dentro de la programación. Le vamos a hacer partícipes de toda una historia y de las costumbres para enseñarle cómo se vivía en aquella época a través de un montón de actividades y eso se va a hacer con un atrezo increíble, con mucho detalle, con mucho trabajo y también vamos a hacerlo con muchas personas que son realmente conocedoras de la historia para poder contarla de una forma divertida, pero sobre todo para que los niños y niñas tengan otra oportunidad. Como habéis podido comprobar, acabamos de salir de Halloween, entramos de lleno en las siguientes actividades antes de que lleguen el resto, porque antes de Navidad tendremos muchas citas y trabajamos para dinamizar esta ciudad con el objetivo de dinamizar el centro, de que el comercio, la hostelería gane, pero sobre todo, sobre todo, de que las familias tengan oportunidades de disfrutar en Chiclana con unas alternativas de ocio que son totalmente sanas y que encima les van a hacer participar. Actividades como esta y otras que se celebrarán antes de Navidad tienen como objetivo dinamizar el centro de la ciudad beneficiando a comercios y hosteleros de la zona, además de que las familias tengan la oportunidad de disfrutar en Chiclana con alternativas de ocio totalmente sanas, según ha expresado el delegado, quien ha insistido en que las personas asistentes no serán simples espectadores pasivos, sino que podrán aprender a través de talleres, tiros con arco, además de presenciar combates, ver espectáculos y comprar en mercadillos. A cualquier hora habrá actividades durante esos dos días y además totalmente gratis, según ha declarado Cruz, añadiendo que Chiclana volverá a transformarse siendo una ciudad muy viva. Una vez más estamos encantados de poder llevar este proyecto adelante, unas jornadas medievales que, como bien decía José Alberto, pretende conseguir una exclusividad como formato de evento que no se ve, podríamos decir que no se ve en otro tipo de eventos de carácter medieval, puesto que la participación o la intencionalidad al respecto de hacer partícipe de forma activa al ciudadano y al público que venga a asistir a las jornadas no se ve en otro tipo de eventos. Nosotros pretendemos que se sumerjan al 100% en lo que allí vamos a montar, que la plaza mayor de Chiclana, con esa estampa preciosa, con la iglesia mayor al fondo, se convertirá en una absoluta plaza medieval con una decoración al nivel de película.